Muy buenos días, les doy la bienvenida hoy día 20 de marzo del 2004, siendo las 9 horas con 53 minutos, del día de hoy damos por iniciada esta junta aclaratoria de la licitación pública ADQLPL 0022024 para adquisición de 14.000 m3 de asfalto y 23.060 litros de emulsión, para lo cual le pido a nuestro secretario técnico tome listas de esta licitación licitada, por favor. Ciudadana Ima Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Verónica Laguna Ambriz. Presente. Ciudadano Francisco Javier Latoro Muñoz. Presente. Ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz. Presente. Ciudadano Pedro Venegas Zíñiga. Presente. Ciudadano Vigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Jorge López Osa. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadano Pedro González Fernández. Presente. Ciudadano Enrique Casillas González. Ciudadano José Silvanderos Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Hernández Torres. Presente. Bien, aquí conozco más de los cuadros que en esta junta se tomen, para luego pasamos al siguiente punto. Les menciono que no hubo preguntas, vi a correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones de la presente licitación, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles 27 de marzo del 2024 a las 10 horas. Bien, por tanto pasamos a la lección de la... ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasamos al siguiente punto que es la lectura del altar. En la generación y contratación de servicios para el Estado de Calixto en los municipios, así como en el artículo 163 y 165 del reglamento de recursos de bienes y contratación de servicios para los municipios de la Universidad de Morelos, Calixto. Se dio inicio a la Junta de Aclaratoria de la Administración Pública Local al ECU diagonal LPN diagonal 603 diagonal 2034 para la adquisición de 194 viajes de 14 metros cúbicos de asfalto y 23.060 litros de emulsión. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Inquisición de la Regidora, Mayolanda García Gómez, que consideró el uso de la voz del Secretario Técnico, el cual informa que no se recibieron preguntas al Correo Institucional, como se estipula en el artículo 63, facción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, en la generación y contratación de servicios del Estado de Calixto en sus municipios, así como en sus bases y convocatoria, además de que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación, siendo las 9.55 horas ya por terminada la Junta de Declaraciones, siendo con el estipulado la canalización de la presente licitación, se menciona que cualquier proveedor interesado por representar las propuestas el próximo miércoles 27 de marzo, el año en curso en punto de las 10 horas, en la instalación desde la Sala de Punta Subicada en la Ley de Matamoros, en Cienesca, 12, local 7, Colonia Centro, entre particulares de Morelos, Anís. Bien, les pregunto, ¿alguna duda o la aclaración que vienen a ser el dato de la acción? En la hora de ninguna pasamos a la última del acto. Gracias. 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 Gracias.